El quitar la tapa de esta caldera es súper sencillo Tenemos aquí un tornillo prieto con figurators del 30 Y como veis aquí hay unas pestañitas Esa pestaña y esa pestaña Apretamos así la pestaña y tiramos un poco de la tapa Para que venza la pestaña, lo veis Aquí igual Que venza la pestaña Y ahora lo único que tenemos que hacer es Sacar de abajo y levantar Para vencer este frontal Lo hacemos así, esto Pestañita para arriba, para arriba y ya se vence Ya está, ya tenemos la máquina a nuestra disposición Las conexiones eléctricas están aquí Hay que levantar esta tapa Te ayudas de un destornillador plano pequeño Para levantar la pestaña Y aquí ya lo tienes Aquí vemos lo siguiente Este es el puente del termostato ambiente Y aquí es donde vamos a conectar Lo que es el cable eléctrico, los cables eléctricos Los cables del termostato, también de las conexiones eléctricas Las vamos a pasar por aquí Esto haremos un agujero ayudándonos de un destornillador O ayudándonos de unas tijeras Lo abrimos un poco para que puedan entrar bien Nuestros cables Vamos a pasar los cables del termostato Y los vamos a ver por aquí Ahí están Y los vamos a llevar Al punto Los pelamos un poco Veis que no están pelados Y simplemente los conectamos ahí En el A y en el B Con un destornillador plano Bueno, apretamos Y ya tenemos nuestro termostato conectado Los cables eléctricos Pues de igual modo Por este agujero que hemos hecho Los pasamos Ya sabéis que por normativa Al cambiar una caldera Tiene que ir con un enchufe Y bueno, viene con un cable La propia calderita Ya lo vemos pasar por ahí Y los tenemos que conectar En ese punto Evidentemente tenemos que seguir Los colores El marrón con el marrón El azul con el azul Y el multicolor amarillo y verde En su punto Hacemos un buen apriete Y nos aseguramos que Lógicamente los cables están bien fijos En el caso necesario Tenemos aquí unas pestañas Lo ves Que podríamos sacar Esta conexión Ahí lo veis No suele ser necesario Y para llevarlo a su sitio Simplemente casamos las pestañas Apretamos Y listo Ya está A la hora de cerrar la tapa Tener en cuenta que Viene preparada para dejar ahí en ese hueco Los cables De termostato Y de Conexión eléctrica Apretamos la tapa Para que se cierre con las pestañas Chau 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 Gracias por ver el video.